Hola, con este vídeo vas a aprender sobre hábitos de estudio y estilo de aprendizaje de forma fácil. Los fundamentos son dos. Primero, cada quien tiene un estilo de aprendizaje propio, es decir, mi manera de aprender es diferente a la manera de Claudia, es diferente a la manera de Jorge, cada quien aprende diferente, en ese sentido somos más o menos únicos. Sin embargo, los estilos de aprendizaje se pueden clasificar en tres. En un momento te voy a explicar cuáles son esos tres. El segundo fundamento es lo que es útil para otro no siempre es útil para mí. Como tenemos estilos de aprendizaje propios y además una personalidad, una historia de vida distinta, entonces lo que a mí me sirve para aprender de pronto le sirve a otras personas, pero no a todo el mundo. De pronto, lo que le sirve a Manuela, a mí no me sirve. En cambio, lo que a mí sí me sirve, de pronto tampoco le sirva a Silvana. Para comenzar a desenmarañar este tema, te hago esta pregunta. ¿Con qué parte del cuerpo aprendemos? ¿Será que aprendemos con las uñas? No creo, porque si este muchacho que está allí leyendo se corta las uñas, de todas maneras va a seguir aprendiendo. ¿Será que aprendemos con el pelo? No creo, porque de pronto si él se corta el pelo también va a seguir aprendiendo. ¿Será que aprendemos con los dedos? De pronto los dedos nos sirven para obtener información a través del tacto, del tocar, del sentir, ¿no? Pero supongamos que este hombre tiene un terrible accidente y pierde sus dedos. Seguramente va a seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque la parte del cuerpo con la cual aprendemos es el cerebro. Es decir, que el cerebro es sumamente importante, es esencial para poder comprender la manera en la que el ser humano aprende. Veamos cómo funciona esto. En realidad, aprender es biológico. Todos los animales, por ejemplo, el tucán, la tortuga, la oruga, aprenden. El tucán seguramente no nació sabiendo volar, pero aprendió con el paso del tiempo a través del intento, del error, de las caídas de pronto o de la observación, ¿no? La tortuguita seguramente cuando estaba dentro de su huevo no sabía caminar, pero aprendió a través del intento, de la prueba. Es genético aprender. Esta oruguita tampoco seguramente cuando era, no sé, muy bebé no sabía caminar, pero fue aprendiendo. Todos aprendemos, es natural y se hace a través de la interacción con el entorno, la cual genera huellas en nuestro cerebro. Entonces, el ser humano comienza a aprender cosas de su entorno, por ejemplo, aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a escribir, aprenderse los nombres de los colores, de los animales, de las capitales del mundo, todo a través de la interacción con el entorno. En la medida en que interactuamos con el entorno por medio de nuestros sentidos, se hacen unas huellas aquí dentro de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se va formando, se va transformando con el paso del tiempo. De manera que la pregunta es, ¿cómo generar mejores huellas? Podemos generar peores o mejores huellas. De pronto, yo me metí a un curso de ruso y aprendí muy poquito, porque no hice buenas huellas en mi cerebro, a pesar de que hubo una interacción con el entorno, con un profesor, con unos libros, con unos vídeos, con unos audios que tuve allí. No hubo buenas huellas en mi caso y no aprendí tanto ruso como otros compañeros se aprendieron. Entonces, la pregunta es, ¿cómo generar huellas adecuadas según mi propio estilo de aprendizaje? Recordemos que cada uno tiene un estilo propio y que lo que para mí sirve no necesariamente le sirve a los demás. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? Son el visual, el auditivo y el kinestésico, o sea que podríamos clasificar a todas las personas del mundo en tres grupos. En realidad, estos estilos de aprendizaje están basados en los cinco sentidos, pero no son cinco estilos, sino sólo tres porque están agrupados. El visual se refiere a la vista, el auditivo se refiere al oído o la audición y el kinestésico recoge los otros tres sentidos, el gusto, el tacto y el olfato. Todos tenemos los cinco sentidos, por lo tanto, todos aprendemos de forma visual, auditiva y kinestésica, pero hay algo predominante en cada uno. Se dice que el estilo de aprendizaje visual es el más común. Quizás un 60-70% de todas las personas del mundo es posible que sean especialmente visuales. Claro, también son auditivas y kinestésicas, pero este es predominante. El auditivo se dice que es el segundo más común y el kinestésico se dice que es el menos común. Y recuerda que no es que si yo soy auditivo, entonces no soy visual y no soy kinestésico. No, todos tenemos los tres. Lo que pasa es que hay uno que es más importante para mí, que me funciona más, que me sirve más. Que hay un canal en mi organismo por el cual se generan las mejores huellas posibles en mi cerebro. Hay un canal que cuando yo lo utilizo en la interacción con el medio ambiente, genera las mejores huellas posibles en mi cerebro, por lo tanto, me facilita más el aprendizaje. ¿Y cómo podemos saber en el caso de cada uno cuál es ese canal? Bueno, ¿cuál es tu estilo de aprendizaje? Vamos a hacer algunas preguntas para determinar el estilo de aprendizaje de cada uno de ustedes, que puede ser visual, auditivo o kinestésico. Pregunta número uno. ¿Qué tipo de examen realizas con mayor facilidad? Las personas visuales son aquellas que gustan de los exámenes escritos, porque los ven, los analizan con sus ojos y comienzan a escribir, por ejemplo, ensayos o a marcar respuestas de selección múltiple, analizando con sus ojos y haciendo un mapa mental en su cerebro acerca de todos los conocimientos que tienen. Las personas auditivas prefieren, en cambio, las exposiciones o los exámenes orales. Hay personas que en un examen escrito no logran transmitir todos los conocimientos que tienen y luego van y le dicen al profesor, profesor, yo me sé la información, pregúntemela y yo se la digo. Y resulta que el profesor les pregunta y efectivamente se sabían la información, pero no son buenos escribiendo, porque no son tan visuales. En cambio, hablando son muy buenos o haciendo exposiciones. Y los kinestésicos son aquellos que el examen que prefieren es el que consiste en la creación de proyectos, en llevar cosas a la práctica, los trabajos en grupo. Son buenísimos en ese sentido. Segunda pregunta, ¿cuál actividad disfrutas más? Los visuales, puedes ver películas porque pues el sentido de la vista en ellos está muy desarrollado, así que disfrutan mucho de ver películas. El auditivo disfruta de escuchar música. Los visuales, por ejemplo, les gusta escuchar música, pero les gusta más como ver la música, por ejemplo, ver vídeos de música, ver al trompetista tocando, ver al pianista tocando, ver a la cantante moviéndose y bailando. En cambio, el auditivo puede prescindir de la parte visual y centrarse exclusivamente en el sentido del oído. Es como el canal predilecto para ellos. El kinestésico prefiere, antes que ver películas y antes que escuchar música, bailar. A él le gusta es moverse. Recordemos que el kinestésico agrupa los otros tres sentidos, o sea, el gusto, el olfato y el tacto. Para él el movimiento es muy importante, así que es aquella persona que disfruta más de hacer cosas antes que ver o antes que escuchar. Tercera pregunta, ¿cómo memorizas el nombre de alguien? Todos hemos tenido que enfrentar esa situación en la que necesitamos acordarnos del nombre de una persona. El visual analiza los rasgos faciales porque pues tiene que mirar su forma predilecta de conocer la información y grabarla en su cerebro es por medio del sentido de la vista. Entonces mira a la persona, la analiza y trata de asociar esto con el nombre de la persona. El auditivo repite el nombre en voz alta. Para el auditivo el canal más importante es el sentido del oído, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, José, José, José. Él se llama José, José, José y lo repite en voz alta y de esa manera como que se le graba. Se hace esa huellita en su cerebro. El kinestésico, en cambio, lo que hace es relacionar ese nombre con algo conocido. Por ejemplo, José, como el esposo de María, la madre de Jesús. Entonces así se acuerda del nombre de la persona. O el señor barbudo, como mi tío Juan, también se llama Juan. Entonces así lo puedo como asociar. Tercera pregunta. ¿Cómo buscas las llaves en una mochila? El visual lo que hace es mirar. Si está oscuro, prende una linterna, así sea la del celular, porque confía mucho en su vista y es la mejor manera que tiene para obtener información del medio externo. El auditivo también mira, pero prefiere sacudir. De pronto alguno de ustedes dice, sí, yo hago eso. Y es que sacuden la mochila o meten la mano como para sacudir a ver dónde encuentran el sonido por medio del sentido del oído y así encuentran las llaves. El kinestésico lo que hace es tocar. Mete la mano en la mochila y empieza a sentir las texturas, los tamaños, la temperatura, hasta que encuentra el frío de la llave de metal y la formita de la llave de metal o la textura del llavero y entonces dice, estas son mis llaves y así las encuentra. Última pregunta. ¿En clase qué disfrutas? El visual disfruta los tableros organizados y tomar notas. El auditivo disfruta los debates y los diálogos. Y el kinestésico disfruta de actividades que impliquen movimiento. Y observa que todo esto está muy relacionado con la personalidad de cada quien y con la forma en la que se comporta en las clases o en los contextos académicos. De pronto tú dices, bueno, yo tengo acá un poco de visual, pero luego acá de auditivo, luego acá de kinestésico, luego otra vez auditivo y luego otra vez visual. Entonces estás pensando, ¿al fin yo qué soy? ¿Soy visual o auditivo o kinestésico? ¿Cómo así? La respuesta es, ok, todos tenemos de los tres. Simplemente trata de identificarte con uno de ellos tres más que con los demás. La gran mayoría de las personas tenemos un canal predominante, el visual, el auditivo o el kinestésico. Así que trata de hacer ese autoexamen para mirar hacia adentro e identificar qué es lo que predomina en ti, aún sabiendo que los otros dos estilos de aprendizaje también los tienes. Solo que hay uno que manda, que es el predilecto, que es el que más te funciona, el que más te sirve. Y entonces te voy a dar algunos consejos o tips que sirven de acuerdo con cada estilo de aprendizaje. Comencemos con los visuales. Aquellas personas les sirven los mapas mentales que son dibujos que se hacen a través de un lápiz, colores, papeles, figuras, recortes de periódico también pueden ser o fotografías y de esa manera el visual organiza toda la información. También le sirven los cuadros, por ejemplo, los cuadros comparativos. A la derecha una cosa, otra cosa, pros, contras, antes y después, las líneas de tiempo, por ejemplo, los diagramas de flujo. Les sirve utilizar colores diferentes para tomar apuntes y también para estudiar repasando toda la información. Son esas personas que son muy hábiles en utilizar, por ejemplo, para los títulos un color y para el resto del contenido otro color diferente o clasificar por temas como con categorías de colores. Los resaltadores. Esta es una excelente recomendación para los visuales. Si una persona realmente la estrategia que mejor utiliza para absorber información del entorno es la visual, pues debería utilizar resaltadores para resaltar, valga la redundancia, las lecturas o los libros o las fotocopias que está estudiando y también sus propios apuntes. Los diagramas, como ya mencioné antes. Los dibujos son también muy importantes para las personas visuales. Pueden dibujar tal cual o copiar, digamos, lo que está escribiendo en el tablero el profesor. Pueden tomar fotos de las diapositivas que están presentando los maestros y luego dibujarlas en sus cuadernos o dibujar también en programas en sus computadores. Y por último, tomar apuntes. Para los visuales es fundamental tomar apuntes porque al hacerlo están transmitiendo todo lo que están observando al papel. De manera que en el futuro, en el examen o en su vida futura, van a decir, ¡ay! Esto yo lo sabía, esto yo lo estudié, lo anoté en el cuaderno que era rojito, que era como grandecito y que lo tenía guardado en mi biblioteca a la esquina superior derecha y además sé que lo anoté como en una hoja que estaba como a la izquierda al comienzo del cuaderno y lo anoté en color marrón. Así recuerdan los visuales, como que se hacen toda una imagen de sus apuntes y de la información que aprenden. Los auditivos. ¿Qué les sirve a los auditivos? Estudiar en grupo, los debates, las preguntas, las conversaciones. Estas son esas personas que llaman a los demás a decirles, hazme preguntas o ven yo te pregunto, estudiemos juntos y eso les sirve verdaderamente. Si tú eres un auditivo o conoces a alguien auditivo, te darás cuenta que a veces estudiar solos como que no les complace tanto y no les sirve tanto. Para ellos es importante conversar con los demás. ¿Tú qué entendiste? Aprenden por medio del sentido del oído. Entonces es útil para ellos debatir con los demás. ¿Y usted qué piensa? ¿Y cómo así? Yo no entiendo. Todo eso. Los podcasts o vídeos explicativos también son muy útiles para los auditivos porque pues el sentido del oído es el más como atractivo para ellos y el que generan las mejores huellas. Entonces esa es una recomendación también. Explicar a otros. Por ejemplo, decirle a los familiares o a los amigos, te puedo explicar lo que entendí y en la medida en que están explicando pareciera que van entendiendo más y más. Eso les sirve para grabar como para registrar toda la información en sus cerebros. Las rimas o los cantos. Estos se llaman reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, la canción del abecedario A, B, C, D, E, F, G o cualquier rima que tú recuerdes que hayas utilizado en el colegio, en la universidad y que sabes que es muy bueno para recordar a largo plazo. Que a uno no se le olvida y que en el momento del examen o en el momento en la vida profesional cuando uno necesita esa información lo tiene grabado porque tiene o la rima o el canto en su cerebro. Y por último, estudiar en voz alta. Por ejemplo, leer en voz alta o repasar los apuntes. Todo esto ayudará a la persona que tiene un estilo de aprendizaje auditivo a registrar las mejores huellas en su cerebro. Ahora vamos con los kinestésicos. Para aquellas personas es importante poner en práctica. No quedarse solamente con la teoría, sino llevarlo todo al hacer. Llevarlo todo a la vida real. Es por esto que también es bueno que ellos pregunten durante las clases sobre ejemplos reales. También les sirve, no solo en la clase, sino en su tiempo de estudio personal, buscar en el internet o en libros o con maestros o con compañeros ejemplos reales en la práctica. Tomar muchas notas. Algunos kinestésicos no gustan tanto de tomar notas y más bien están durante la clase moviéndose un poco, van al baño, se paran, toman agua. Porque a veces las clases son más orientadas a los visuales o a los auditivos. Porque pues hay un tablero o unas diapositivas que el maestro está presentando y también él está transmitiendo información oral y también escrita. Entonces el kinestésico queda ahí como perdido y como bueno, ¿y esto cómo lo lleva a la práctica? Entonces la recomendación es trata de tomar muchas notas. Ese es un excelente hábito de estudio para que canalices toda tu energía y estés concentrado, atento y también en el futuro puedas acceder a toda esa información que registraste. Pensar cómo la teoría se conecta con el mundo real. Es bueno establecer esos enlaces. Pensar en el caso específico de un ejemplo histórico, algo que le ocurrió a un familiar o a ti mismo en tu niñez. Todo esto es útil para el kinestésico. Y por último, construir carteles, modelos, presentaciones físicas o virtuales. De manera que esta persona pueda utilizar sus manos, pueda utilizar su tacto, su olfato, incluso su gusto para conocer, absorber la información del mundo externo. Para establecer un canal que conecte lo interno del cerebro con lo externo por medio del hacer, del moverse, del conectar su cuerpo con lo que existe en el afuera a través de esos tres sentidos de los que hemos estado hablando. Y listo, es fácil. Así que si este vídeo te gustó, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y recuerda que investigar es fácil. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. Proverbios 9.10